¿Qué tal amigo televidente? El tema de hoy es crédito hipotecario. ¿Sabes sacarle provecho al crédito hipotecario? ¿Vas a contratar un crédito? ¿Ya tienes un crédito hipotecario o ya terminas de liquidar y no sabes cómo realizar los trámites correspondientes? Bueno, lo más importante antes de contratar un crédito hipotecario, compara. No te vayas con la primera impresión respecto del producto más publicitado. Recuerda que hay veces que el mayor publicitado, el más comercializado, genera el mayor riesgo respecto de los créditos y la tasa de interés. Para ello te invito a consultar el simulador de crédito hipotecario que tiene la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. En su página tú podrás encontrar y simular qué crédito quieres dependiendo de tu capacidad de pago y sobre todo de tu ingreso en el sentido de poder determinar que no merme y afecte tu economía familiar. En ese simulador podrás obtener la tabla comparativa del crédito que se acople a tus necesidades y qué instituciones están brindando este tipo de servicio. Te podrás sorprender que va a existir de diferencia dependiendo del monto del crédito que tú solicites hasta 300 mil pesos de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto permite una buena educación financiera comparar antes de contratar. Ahora bien, ya identificaste los créditos hipotecarios, lo más importante que tú tienes que hacer es solicitar la oferta vinculante. ¿Qué es la oferta vinculante? Bueno, es un documento que te da por escrito la institución de crédito, ya sea un banco o una sociedad financiera de objeto múltiple respecto de tu crédito hipotecario en la cual durante 20 días te tendrá que respetar las condiciones del crédito en particular. Es decir, tú podrás consultar en diferentes instituciones bancarias, instituciones financieras, cuál es la que más te conviene dependiendo de la tasa de interés, a lo mejor del pago mensual o del costo anual total en sí de lo que te va a costar el crédito. Y la institución está obligada a respetarse esa oferta durante el plazo de los 20 días. Pasando esos 20 días, la institución se exime de esa obligación y por lo tanto, pues ya no podrás tú hacer válido esa oferta. Es importante que si vas a contratar un crédito hipotecario, actualmente por la condición económica de nuestro país y sobre todo la elevación de la tasa de interés, es preferible que se haga en pesos y a través de tasa fija. Toda vez de que recuerda que hay veces que se registran o contratas un crédito hipotecario a través de tasa variable o bien UDIS o salarios mínimos, que esto generará desafortunadamente que conforme pase el tiempo, se incremente el adeudo que tú adquiriste con esa obligación de la institución. Importante saber que en su caso, si tú vas puntual en tu crédito hipotecario, puedes iniciar un derecho que tienes como usuario del sistema financiero y es al que me refiero al denominado movilidad hipotecaria. La movilidad hipotecaria te permite cambiarte de institución de crédito siempre y cuando tu crédito esté corriente y ningún atraso respecto de tu crédito. Esto te permitirá identificar a lo mejor otras instituciones de crédito que te generan una tasa de interés mucho mayor, mucho más baja y esto te generará un ahorro sustancial a tu economía familiar. Por último, amigo televidente, revisa tu contrato. Al momento de que lo firmes, pregunta al asesor o ejecutivo y sobre todo, esté al pendiente de tu estado de cuenta. Ahí podrás tú observar realmente cuál es el cobro que te realizan de manera mensual y no te veas sorprendido respecto de algún tipo de actividades de cobro indebido. Recuerda que en tu contrato existen el tipo de seguros para el desempleo o por fallecimiento. En el de desempleo tendrás que cumplir requisitos para el caso de que te encuentres en esta situación y el seguro pueda realizar el pago correspondiente de las tres mensualidades siguientes. Esto evitará que te atrases y sobre todo que tu crédito esté al corriente. Importante también que revises tu buro de crédito respecto de cómo está reportado de manera mensual y así no te veas afectado en tu historial crediticio. Recuerda, haz más con tu dinero.